Si os parece a la siguiente parte de la feria virtual, que en este caso, como sabéis, siempre en las ferias también nos gusta el poder hablar con familiares y con profesionales de atención directa. Y es verdad que os hemos querido dar paso a presentar a mi compañera Marilí Flores, que es la responsable también de Transformación y Transformación en Buena Vecía, de Plena Inclusión Madrid, que ha preparado este ratito siguiente con las compañeras de Ciudad Yarre. Pero sí que, bueno, Marilí, deciros que este rato ahora de foro es de... Sofía, te hemos dejado de escuchar. Ay, mira, qué bien, llevo un rato. No sé en qué momento habéis dejado de escuchar. Bueno, pues justo cuando has dicho este momento es un foro... Vale, es un foro al que vamos a dedicar eso una hora. Porque sí que entendemos que tenemos la suerte de contar ahora con un familiar, una hermana, y creo que sí que fue un momento bonito, Marilí. ¿Qué te parece de que sí que podamos abrir más el debate y que no tengamos siempre esas familias en el último momento el menos tiempo posible? Es no todo lo contrario, ¿no? El poder cerrar con una hora entera para que nos podáis contar vuestra experiencia. Así que, Marilí, te dejo con las compis de Ciudad Yarre. Pues, bueno, buenos días a todos. La verdad es que, joder, después de escucharos es un poco difícil no tener el nudo en la garganta, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues empezamos a recordar experiencias personales, ¿no? Que hemos vivido y, bueno, que hace que este momento, aunque estemos solamente vía web o vía ordenador, que parece que a veces es muy frío, pero yo la verdad es que estoy con la piel de gallina. Creo que es fundamental todo lo que hemos estado escuchando, ¿no? La importancia de cómo acompañamos a la persona que se nos va, pero también es muy importante las personas que se quedan aquí, ¿no? Las personas que se despiden de ese familiar que se marcha, los profesionales que han estado acompañando, pues, todo ese proceso. Y, bueno, pues contamos con dos personas, con María Ángeles y Carolina, que creo que estáis por ahí. Decidme que estáis, por favor. ¿Hola? ¿Ángeles? Hola. Hola, compañeras. Pues María Ángeles es familiar, es una hermana, es hermana de Paco. Paco ya no está con nosotros y, bueno, pues María Ángeles va a compartir un poco cómo ha sido esa experiencia de acompañar a su hermano en los últimos momentos, que en este caso, y ahora nos contará, pues, fue un proceso un poco largo, ¿vale? Y Carolina actualmente es la directora del Centro del Cabezo, es uno de los centros de día de la Fundación Gil Gallarre, pero que en el momento en el que María Ángeles y Paco, pues, pasaron por esta situación, era profesional de atención directa y estuvo ahí acompañando, pues, todos los momentos que vivieron ambos, ¿vale? Yo habíamos preparado una serie de preguntas, ¿vale? Pero, como decía Sofía, si la gente que nos está escuchando, pues, a través del chat quiere ir preguntando cosillas, pues, las vamos introduciendo, ¿vale? Sobre todo que nos sintamos a gusto, porque es verdad que hablar a veces de la muerte, pues, parece que nos da un poquillo de repelús y creo que hay que hacerlo con la mayor naturalidad posible. María Ángeles, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos quién eres, quién era Paco y cómo os encontráis, cómo llegáis o cómo recibís la noticia, ¿no? De que Paco, pues, está ya en un proceso del que no hay vuelta atrás. Gracias. Bueno, un saludo para todos los que están viendo estas entrevistas y espero que la experiencia nuestra sea buena y nos sirva para algo. Eso es lo que a mí me ha animado a venir aquí, porque son momentos muy duros que me cuesta bastante repetir, pero sí es verdad que espero que esta sea una experiencia para otras familias y que les pueda ayudar. Eso me hace muchísima ilusión, poder ayudar a que esta experiencia nuestra, que fue muy dura, pues, sirva para mejorar a todos los que estáis en esa situación. En primer lugar, Paco, estuvo aquí toda la vida, desde los 16 años, en la Fundación Gil Gallagher y fue viviendo todas sus etapas hasta que llegó a la etapa en que empezamos a notar que se despistaba y que tenía lagunas y que, bueno, no fue una noticia en sí, sino que nos dimos cuenta que él iba perdiendo facultades y que iba teniendo lo que entonces pensaba que era una... estar con un favor, ¿no? un proceso de algemia. Entonces, esto duró ocho años, desde que justo mi madre murió en el 2005, él estaba muy unido a mi madre, muchísimo, entonces también la desaparición de ella pensamos que tuvo una repercusión en que él fuera a lo mejor agravándose más. Aunque también estábamos muy juntos con... perdón, con mi familia y con mi hermana, siempre hemos estado juntos participando en todo, pero su madre era su madre, para él era lo más grande del mundo, entonces, eso sí que le dio desabilidad. Y entonces empezamos a ver que tenía, pues, bastantes lagunas, de que se olvidaba, de que las cosas no las hacía como siempre, y poco a poco eso se fue afianzando. Empezó con tener muchos problemas de vejiga, como muchos de los que le aparecen alzheimer, y tuvo un proceso de alzheimer normal. O sea, no hubo nada especial, solamente que vivió todas las fases. O sea, que no nos libramos de ninguna de los ocho años de las alucinaciones que tenían al principio, que es lo que más notamos, que empezaban con alucinaciones increíbles, ¿no? Y había que ayudarles en esos momentos tan difíciles, y luego ya todas las fases del alzheimer, poco a poco, las vivimos. Es verdad que nosotros, en ese momento, la fundación, en el año 2005 o 2006, no se estaba tan preparado como ahora, y la familia tuvimos que intervenir muchísimo en el proceso. Entonces, lo vivimos como una ayuda, o sea, no fue nada especial. Cuando murió mi madre, Paco no estaba trabajando aquí, venía solo en el autobús a los talleres, y volvía por la tarde a casa. Y así también lo hizo cuando murió mi madre, volvía a mi casa, la casa está al lado de la suya, y la conocía como su propia casa, y seguía viniendo a casa todas las tardes en el autobús. Pero poco a poco ya vimos que ya teníamos que ponerle una... Ya desde el autobús a casa le acompañábamos, porque se despistaba, poco a poco fue. Y después ya vimos que ya no podíamos tenerle en casa, sino que tenía que estar toda la semana aquí en el centro, y lo llevábamos todos los fines de semana. Le llevábamos todos los fines de semana hasta casi cuando no se podía más. Teníamos con la silla de rueda, teníamos en casa todo, para que él no perdiera contacto con su vida normal. La idea era que él siguiera teniendo la vida más normal que había tenido siempre. Entonces, lo que más me interesa, después de que han sido todos estos años, y que ha sido largo y han tenido muchas fases, yo he estado pensando en ideas que hemos aprendido la familia para ayudarle mucho más a él, y a todas las personas que puedan tener cualquier tipo de enfermedad ya avanzada, y les pueda ayudar también a las familias a vivirlo de una manera muchísimo más optimista, y muchísimo más... con muchísima más alegría. O sea, como alegría no es la palabra, pero no la encuentro es serenidad y además optimismo, o sea, todos vamos a ponernos enfermos, todos vamos a tener un proceso más o menos como si nadie sabe lo que te va a tocar, pero en ese proceso lo hemos querido acompañar de la manera más optimista y con el máximo ánimo que se pueda tener. Y esas ideas, aparte de luego las preguntas que me hagáis, eso es lo que yo quería transmitir para todos los que tenéis familiares, o que vais a tenerlos, con eso, con estas ideas que os he puesto de lo que nos ha pasado a nosotros. Lo primero que os digo, porque creo que es muy importante, y a lo mejor ahora no es tan grave como era entonces, es la visita a los médicos, o sea, cuando tú vas con una persona que tiene una deficiencia psíquica a un médico, y le ve, por ejemplo, en los casos de los síndrome de Down, como era Paco, los ejércitos de la cara, los rasgos de la cara, pues les condicionan mucho, pues hay que tener muchísimo cuidado con que ese médico pueda atender a este paciente como a un paciente más. Porque hay una cosa que no se os tiene que olvidar, en el momento que tienen una enfermedad, se convierten en una persona normal y no tienen nada que depender de su defecto psíquico que hayan tenido. En ese momento es un enfermo de Alzheimer como otro cualquiera. Si tiene síndrome de Down como si no tiene nada, pero esto a los médicos no lo contemplan la mayoría, y a lo mejor ahora ya se ha, si no que piensan que es una persona que tiene una deficiencia, y no saben cómo actuar, o piensan que ya con eso ya tienen bastante, o no sé lo que piensan. Pero la lucha nuestra fue en que los médicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría no afianzaban sus cuidados cuando tenían que operarle de la vejiga, o cuando tenían que tratarle con un tratamiento para la Alzheimer, ¿no? O sea, ya pensaban que él no lo tenía, yo tenía una medicación y a Paco no se la daban. Entonces, ¿por qué no iban a dársela a él? Porque fuimos a muchos neurólogos y psiquiatras y neurólogos, y la lucha era para que les pudieran tratar como a una persona normal. Es verdad que luego cuando iba a los hospitales, que fue muchas veces a los hospitales, porque tienen neumonía, por aspiración, pues también ahí vimos que había un profesional magnífico, pero sí que hay que estar siempre pendientes de eso, de que es una persona más, igual que cualquier otra, y que se dirijan a ellos, que les salen a él, que les pregunten, y que se sientan como un paciente más. Esto lo tenemos que luchar y exigir siempre. Otra de las cosas que ya cuando se llega avanzando bastante la enfermedad, pues te vas asustando o te vas superando las cosas. Porque cuando tenía, a lo mejor teníamos que salir para el campus y le entraba una alta velocidad y al principio también se ponía tensa y nerviosa. Hasta que una noche, en una urgencia de la clínica de corta de hierro horrible, en un pozo ahí, estábamos con las enfermeras, mucha gente muy malita, hasta que llegó una enfermera, que llegó con un ánimo maravilloso, y dijo, bueno, chaval, todos venían, bueno, pues a este hay que ponerle la gota. Y ella dijo, bueno, ¿qué pasa con todos mis amigos? ¿Qué pasa con chavales que estamos aquí todos? A ver qué guapos están, anda, tú estás estupenda. Entonces yo me di cuenta que había que cambiar de chic. Esa señora que había llegado ahí con ese entusiasmo, con esa alegría, nos había hecho cambiar toda la sensación de tragedia que tenía esa situación. Y entonces, esa actitud, yo la copié a esa enfermera a quien por quien. Entonces, cada vez que Paco tenía una crisis, yo decía, Paco, pues muy bien, hoy no vamos al cole, hoy estamos aquí, vamos a luchar, vamos a bailar, vamos a pasar el día, vamos a... Entonces, no luché ni contra la enfermedad, ni contra los medios, las cosas trágicas que nos pasaban, que nos pasaban cosas súper trágicas. Pero yo siempre las afrontaba con esa alegría y ese optimismo. A mí me ayudaba muchísimo, porque yo no estaba ya hundida, estaba siempre queriendo superarlo. Le contaba aquí ahora a las compañeras que hemos tenido días de Navidad, que estábamos la noche de Navidad en el hospital, muy malito. Y entonces yo, en lugar de decir qué pena que no me quedas hoy, decía, este año nos ha tocado estar a Navidad en el hospital. Y entonces, le tocaba mucho en la parte física. O sea, le tocaba la espalda, el cuello, el pecho, y llevaba el ritmo de las canciones que sabía que le gustaba a él. Y a lo mejor estábamos, anoche me había cantando, coge tu sombrero y ponselo, vamos a la playa, calienta el sol. Y yo decía, joder, ¿qué valor tengo? ¿Cómo es posible que me extraiga de esta situación tan dura? Pero claro, con eso yo estaba mejor, casi vuestamente, pero Paco también. Porque era una manera de ver que él estaba en una mente alegre, relajado, optimista. O sea, siempre, la otra cosa importantísima que une con esto es que siempre hay que tratarles como si se estuvieran enterando de todo. O sea, explicándolo, sobre todo con el Alzheimer, ellos dejan de comunicarse, no tienen expresión, no tienen palabras, no tienen movilidad, pero nadie sabe si tienen o no tienen la percepción de todo. No lo sabemos. Entonces yo una cosa que siempre he dicho que es fundamental es pensar que sí que la tienen. Ante la duda, ¿por qué voy a pensar yo que no la tienen? Ante la duda hay que pensar que sí. Que tienen la percepción de todo, solamente que les pasa el bloqueo de que no pueden, de que no pueden comunicarse. Entonces yo siempre a Paco y a sus compañeros que estaban con el Alzheimer aquí, la fundación, les llegaban los primeros que yo hablaba, que los que tocaba, que les decía todo, era ellos. Y a Pacito siempre yo le saludé como le saludaba todos los días, que era dándole golpecito, le cantaba una canción, hacíamos así como nuestros bailes. Y toda la vida, aunque estuviera súper malo, yo siempre le saludé lo que no le hablaba a él, se le contaban las cosas, estaba manteniendo con él el trato total. Y siempre les decía a todos que les hablaran a ellos, que les hablaran como siempre porque no sabíamos si se está mal o no ponen gente enterando. Imagínate que tú le estás enterando y tienes a la gente que pasa de ti, ni te dicen ni hola ni nada, y te tienen como si fueras un mueble. O sea que me parecía que siempre eso es mucho mejor para ti, porque sigues teniendo el contacto como siempre, como toda la vida, y seguramente que mucho mejor para ellos. Entonces, esas cosas que yo he vivido creo que es lo que más me parece que os puede interesar. O sea, con esto uno va siguiendo el camino y vas viendo a ver cómo te las arreglas entre los tratamientos, entre la movilidad. Es muy importante, yo pienso también que la movilidad se logre el máximo tiempo posible. Por eso, trabajar con el cuerpo y con la movilidad es importantísimo para que no pierda la facultad de moverse, porque eso para los pulmones es fundamental y para todo el organismo. Después, ¿qué más cosas? Luego, la relación con ellos con la música, en el caso nuestro, Paquito era muy músico, el mal músico de la familia, nosotros, mi mana y yo también lo somos. Entonces, la música nos ayuda mucho, yo creo que a todo el mundo, porque la música es un lenguaje corporal que además es de sentimientos. Entonces, los sentimientos que te puede poner la música con ellos es fundamental. Escoge canciones o piezas o obras que se saben que son muy bonitas, que le gusta a todo el mundo, que te llevan a alarma, ponérselas y tenerles ahí siempre con música, intentar bailar, aunque sea, yo bailado aquí con los chicos con la mano, no hace falta bailar con todo el cuerpo, se vaya el que tiene la mano con la mano, sino con la nariz o lo que se pueda, ¿no? Y todo esto le está a una vida muchísimo más agradable. Estamos para hacerle la vida agradable a ellos y a la vez de nosotros también, porque todo ese optimismo, como es toda esta alegría, hace que no se lleve como una cosa, como una desgracia ni como algo horrible, sino como una etapa que tienes que vivir y la tienes que afrontar con los mayores recursos posibles. Y la música, desde luego, es un recurso maravilloso. Ponerles música, tocarles mucho, tocarles para que ellos se sientan en contacto, sí. Tocarles en la parte de la espalda donde más se nota la percepción del ritmo y de la música. Entonces, pues escuchar una canción y darles una camarita detrás y tenerles así dando, y cantar con ellos o ponerte cerca y estar aprovechándote de esa alegría, pues es fantástico. Si puedes, pues ponerte de pie y dar unos abrazos y aunque sea con el goteo que nos inspiraban, pues intentamos bailar y movernos y, bueno, y vivir lo mejor posible con esas cosas. María Ángeles, no, que me está encantando lo que estás comentando, ¿no? Que bonito cuando dices, ¿no? Que Paco sigue siendo Paco, independientemente, después de que le diagnostican a la enferme, ¿no? Y como me encanta lo que pones en valor, es que qué importante es continuar con las rutinas de Paco, con sus intereses, con lo que le gustaba, ¿no? Con las cosas que eran importantes para él. O sea, que yo creo que eso, pues es muy bonito y que los profesionales que te estamos escuchando y las familias que están también escuchándote te lo tengan en cuenta, que independientemente del día que le diga un diagnóstico, que no nos olvidemos que es lo que... ¿Quién es Paco, no? Y que es lo que le gusta. Y me gusta también mucho María Ángeles que dices que es importante, ¿no? Alegrar la vida de Paco, ¿no? Y que tenga una buena calidad de vida, pero ojo que la de la familia también, ¿no? Los hermanos, el resto de gente que esté al lado es muy importante. Me gustaría, María Ángeles, si me dejas preguntar a Carolina, que estoy a tu lado, que en ese momento, ahora es la letra del cabezo, pero en ese momento éramos la persona de apoyo, la persona de apoyo de Paco, no sé, Carolina, si quieres compartir con nosotros, nosotras, pues qué supuso para ti, ¿no? El estar ahí tan cerquita de Paco y tanto para ti como para el propio centro del cabezo, para el resto de los profesionales, ¿no? Pues también, ¿qué cambios tuvisteis que hacer? ¿Qué supuso la compañía de este final de vida de Paco y de inevitablemente también de su familia? Pues, hola, honoris a todos. Nada, pues, ¿qué supuso para el centro? Pues, bueno, lo primero, como ya ha dicho María Ángeles, es que tenemos que ser conscientes de que lo que imprima es la dignidad, el bienestar de la persona, su seguridad, entonces, eso tiene que ir para conocer hasta el final de seguridad. Sí que es verdad que hemos llevado un proceso porque esto no es de hoy para mañana que sepamos hacer todo y que siempre hay cosas que mejorar y demás. Y nosotros hemos tenido muchos años para ir mejorando la atención y el apoyo a las personas. Entonces, de lo que estamos convencidos ahora de que no nos cabe la cabeza o si una persona ya entra en un proceso de deterioro y necesita unos apoyos y unos cuidados y tiene unas necesidades especiales, nosotros proporcionamos solo desde el centro. Porque además es una persona que en muchos casos, como en el caso de Paco, llevaba, pues, desde los 16 años aquí y no tenía sentido que saliera del centro para que le dieran los apoyos fuera. Entonces, sí que queríamos conservar también, bueno, pues, y ahora más que nunca que las personas que han estado aquí en fundación tantos y tantos años que han pasado la maternidad que se permanezcan aquí siempre. Sí, a lo largo de esto, nosotros tuvimos que sacarle a Paco durante ocho meses, llevamos una residuidad privada porque ahí tenían más cuidados para su enfermedad. pero nosotros, mi hermano y yo, pensamos con el tiempo que él estaba mejor aquí, aunque aquí no tuvieran tantos recursos médicos. Y entonces, le sacamos y volvió otra vez de aquí, porque pensamos, bueno, pues a lo mejor va a durar menos porque no le ponen tan pronto, yo sé que no le, no está el médico continuamente ahí, pero el tiempo que esté, él va a estar mejor en el sitio donde ha estado toda su vida con sus amigos, compañeros, con la entidad. Claro, al final del entorno donde ha vivido, pues es el ingreso también para las personas. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios que va a ser la persona y proporcionarle los apoyos que necesita. Entonces, bueno, sí que ahora, sobre todo, ahora que hemos pasado estos procesos, somos más conscientes o nos hemos adaptado más a los cambios ya como que viene en ese compromiso de los profesionales, que viene casi en nuestro ADN ya el poder adaptarnos a estas situaciones. Pero bueno, que esto no es un camino de cosas que siempre nos encontramos con dificultades, pues en cuanto a los profesionales, al personal, hay veces que para hacer un cambio postural, que se necesita una grúa, pues se necesitan dos personas, ya tienen que estar con una persona, pues dos o tres profesionales, entonces, bueno, pues eso requiere más recursos, también el tiempo que dedicas a esas personas, porque ya los tiempos se ralentizan, pues para darle de comer tienes que hacerlo más lento para que no haya embarazamientos, cuando pues se tiene que irse al aseo, pues al final necesita mucho más tiempo y también hay que reorganizar los apoyos que se les da al resto de compañeros, porque pues también requieren unos apoyos que tenemos que reacustar y bueno, también todos los profesionales tenemos ese impacto emocional, porque muchos de nosotros conocemos a las personas desde hace mucho tiempo, entonces, también cuesta ver ese proceso de dinero que va sucediendo, hay veces que los cambios son muy bruscos, entonces, afecta también a nivel interno y la atención que se dedica a las familias, también, son familias que llevan con nosotros mucho tiempo, con toda la persona y tenemos que dedicarles especial atención y acompañarles en el proceso de la mejor forma posible. Nos sale, nos surgen siempre miedos, incertidumbres y pues no saber si vamos a saber si hay una cinta que viene con una sonda gástrica, pues el primer miedo es decir, voy a ser yo capaz de darle alimentación por su onda, pues sí, luego, en la de con esa situación te adaptas a los cambios y lo haces y te das cuenta de que puede ser muy flexible, puedes adaptarte a los procesos y todo por el bien de la persona. Carolina, esto que comentas de los estudios menos de los profesionales y que a veces no sabéis cómo hacerlo y que también nos toca hay una parte emocional dentro que es complicado, cómo os habéis cuidado los profesionales, ¿no? Habéis dedicado espacios de cuidados, de acompañaros, de formaros, no lo sé. Y luego también preguntan aquí, comentan aquí en el foro, os lo leo para que lo sepáis, que también os preguntan que cómo es esa colaboración tan necesaria entre los profesionales y las familias justo en este momento, y también lo habías comentado tú, pero bueno, haciendo hincapié en la flexibilización de todos y todas. Nada, comentan esto, luego sigo dando más preguntas, pero bueno, la idea era que nos contaras un poco cómo, también cómo os habéis cuidado, que es importante. sí que hay momentos, pues, por ejemplo, de las reuniones de cada turno de trabajo, bueno, un diferente turno de trabajo de mañana, de tarde, noche, fin de semana, en las reuniones de los turnos siempre salían, pues, un espacio para reflexionar, se podían mejorar los apoyos, se tendrían, bueno, en los casos específicos y demás, y también surgían de manera espontánea, que surgen, pues, hay veces que, pues, las cosas que, los sentimientos que estás apuntando, ¿no? Porque son situaciones a veces muy duras. Entonces, tienes también el espacio para reflexionar entre todos, tener el apoyo también de los compañeros, también el apoyo de seguimiento de las personas, pues, aparte de hablar de eso, de las dudas que tienen, de las mejores cosas que puedan hacer, de qué es lo, porque como vas acompañando a la persona en todo su proceso, pues, a lo mejor es hoy, le sirven unos apoyos, pero mañana no le van a servir. Entonces, bueno, pues, ahí siempre, siempre busca, sobre todo, de las personas que más le conocen, de las personas de la atención directa, de estar ahí el día a día, de apoyarnos unos a los otros, de ser un equipo, y, sí, sí, eso, y que nos unimos también frente al dolor, ¿no? Pues, somos personas que trabajamos con personas y, igualmente, surge un vínculo hacia la persona, entonces, bueno, tenemos que, entre todos, unirnos y por ese deseo también de ayuda a las personas. Entonces, bueno, eso sería la primera. otra pregunta, pues, ¿qué cambios también que se tuvieron que hacer o se tienen que hacer en el servicio? Pues, tendríamos que reorganizar el servicio, sabiendo que las personas necesitan unos apoyos más especializados, tenemos el apoyo del servicio médico, que en estos momentos forma parte, bueno, se forma, como decirlo, y es un potente ahora, porque la salud de un pobre está en el primer plano. Entonces, el servicio médico acompaña todo el proceso, siempre a las pautas, pues, para evitar que le salgan escaras, pues, poniéndole, pues, haciendo las transferencias, un corto de plazo de espacio de tiempo para que no esté siempre en la nueva posición, hacer los cambios posturales, también pautas para evitar las caídas, pues, ya se hacen protocolos como barreras en la cama o vínculos para las sillas, o sillas como control de tronco para que estabilizar a la persona y no sé, evitar las caídas, o protocolos de alimentación, pues, la persona ya tiene una disfagia y no puede tragar como en las demás, o no puede masticar, tener la valida con turmings y darle espesante en los líquidos y demás. Entonces, todo eso nos lo va proporcionando el servicio médico y nos va acompañando en todo el proceso. También, ¿qué cambios más se han hecho? Pues, cambios en el mobiliario, evidentemente, pues, tienen más un pomodoro con el resplando, el respaldo refinable con orejeras para que se sienta lo más cómodo posible, se ponen los cables para que tenga las piernas en alto, pues, ya se ha hecho uso de los bojines y las poluciones tan discaras para que la persona no suplara las caras, en fin, eso es. los baños son adaptados, bueno, eso contamos con que el edificio también se proporciona todos los otros apoyos, porque las habitaciones son amplias para que pueda caer una brúa, porque decía, los baños son adaptados para que pueda entrar a una silla de baño, para que pueda una silla de ruedas moverse con facilidad, en fin, que eso sí que trata que nuestro edificio es relativamente nuevo y ya se creó para tantos tipos y también hace que tengamos esa ventaja. Pero sobre todo es eso, mantener, aunque la calidad es importante, además hay que mantener siempre la dignidad de la persona hasta el final de su vida, si hay una persona presumida, que siempre le ha pasado a ser con camisa, pues, ¿por qué no al final de su vida no ponerle el chantal de por qué está más cómoda? con una camisa y un pantalón de forma elástica que ya los hay que son muy vistosas y que puede estar menos. Si quiere usar colombian pues para, al final, él no te lo va a decir como decía María Ángeles, los rollares, como había... Claro, porque era como... Al final, lo que decía María Ángeles es que no nos pueden decir no tienen esa comunicación con nosotros, pero, por lo menos darle esa imagen que ellos querrían mostrar como la han hecho toda su vida. Y sobre todo pues es incluirlos en el día a día, estar presentes en las zonas comunes, en las actividades, si hay que dar un pasadito por el centro o fuera, pues estar con ellos, que los compañeros también tengan esa referencia de los compañeros y que haya contacto con ellos porque es muy importante y ellos tienen que saber también el proceso que van teniendo la persona que está haciendo el interior y al final eso ayuda también a que hay veces que necesitan más tiempo, más dedicación y prestarles unos apoyos muy específicos y a las otras personas no dejarlos sin apoyos pero sí que reorganizar y darles un apoyo pues adaptados también en esos años. Si ellos lo entienden muy bien, la verdad que siempre si hay una recitalización o lo que sea, siempre preguntan con sus compañeros cómo van en fin que siempre hay que tenerlos también en cuenta y bueno sobre todo también como lo han unido también bueno los más así a nivel de profesionales pues sobre todo es eso ser capaces de exigir el pársel de apoyar a los y la parte de la etapa de ser lo que tenemos para el final de su vida Carolina mira nos está preguntando alguien en el foro que bueno aparte de Ángeles nos comentaba que como que importante es que si la persona considera su casa su hogar el centro residencial que le deis la oportunidad de poder vivir donde esa persona desea luego Ángeles continúa nos pregunta que si tenéis previsto en el cabezo algún espacio para que las personas puedan morir ahí o lo hacen en un hospital que entiendo que habéis insistido todo el rato además las dos que me ha encantado María y Carolina que tenéis un lenguaje tan parecido de decir aquí lo que la persona quiera respetando los intereses de la persona pero bueno María nos hace esta pregunta que como la hacéis justo al final final de vida pues sí que es verdad que hemos tenido de todo pues la persona que ya nos enseñamos malita y teníamos que llevarlo al hospital pues a ver tener una crisis o lo que sea pues sí que es verdad que hay veces que ha fallecido en el hospital y otras veces sí que ha fallecido en casa en el cabezo en su casa entonces pues nos hemos encontrado con esas situaciones así que es verdad que es un momento pues pues duro porque Karolina perdón no sé si puedes hablar un pelín más alto porque te hemos empezado a escuchar lejos algo ha pasado con el micro de antes escuchábamos muy bien ha sido como que de repente se ha bajado un poquito el volumen nada si puedes hablar un poquito más alto vale nada que decía que hemos tenido las dos situaciones que hemos tenido a personas que que alberga al hospital han fallecido en el hospital y otras personas que han fallecido en el caso de casa entonces cuando fallece una persona en cuando fallece en el cabezo o fallece en el hospital lo que hacemos es para tener ese espacio de duelo entonces lo que hacemos es hablar con todas las personas los compañeros que tienen de la persona fallecida y explicarles que fallecí y demás y eso es un espacio también para que las ponentes han los sentimientos y les dieron una frase y demás y piensan hacer una cartulina con unas fotos y poner unas cartas de despedida que las personas también participen de ello hay que normalizarlo porque al final la muerte no es una cosa tabú sino que es algo que está dentro de la vida es otro proceso como decía Mariano es el esfuerzo a lo largo de la vida y bueno tenemos que seguir normalizándolo ellos también pueden participar en el velatorio para deshacer a la familia pueden asistir al general también nosotros les hacemos un homenaje interno a los amigos donde se les dedican las frases se les su remise su revisión de vida de todo y también es un momento para hacerle su normal y también nosotros al final supera ese proceso todo eso de lo bueno también hablabais de si teníamos un espacio real para que la persona pudiera estar ahí entonces cuando ha pasado en el cabezo lo hemos dejado en su cuarto en su habitación y bueno pues ahí se le ha pues el servicio médico pues ha estado ahí preparándole y demás y luego ya cuando ha venido pues comenzamos a tenerla ahí en ese espacio y luego ya cuando ya llamas a los servicios generales nada pues se le llevan al velatorio y demás pero sí siempre le hemos dejado pues un espacio ahí le han pasado sus compañeros a despedirse en fin que al final lo hacemos de la manera más normalidad posible y eso es su casa muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle en el foro yo tengo un montón así que voy a ver si alguien quiere poner algo en el foro si no yo sigo con mis preguntas que que tengo aquí escritas muchísimas bueno yo dejo ahí que en el foro escriba todavía no ha escrito nadie a mí me gustaría preguntar de María Ángeles porque Paco falleció hace hace seis años creo que que Maribico representó luego lo ha comentado ¿no? 14 14 sí en el 7 de abril de 2014 en el 2014 efectivamente entonces y sigues ahí ¿no? acompañando a la Fundación Jallarre y me gustaría como hay muchos profesionales que te están escuchando y muchas familias ¿qué nos dirías ¿no? a los profesionales que estamos acompañando el final de vida ¿qué nos dirías? en plan ojo tener en cuenta esto y esto no os olvidéis porque esto es lo más importante porque la parte técnica los profesionales nos lo saben muy bien pero ¿qué nos dirías los profesionales de ojo no os olvidéis de esto que es que esto es la esencia sí lo que puede ser la esencia en estos momentos la parte clínica es muy importante porque son tan dependientes que tienes que estar siempre con unos cuidados extraordinarios pero aparte de que eso es lo que más se atiende lo más fácil de atender luego está la parte personal que es lo que hablaba antes que aunque hay algunos libros en uno que se llama aún aún estoy aquí que es un psiquiatra de los Estados Unidos maravilloso y es que no se nos olvide que solamente es un enfermo al que hay que cuidar la neumonía o al que hay que cuidar las caras o al que hay que cuidar la parte de la enfermedad no que es una persona que aún a mí la frase que se llama aún estoy aquí quiere decir que aún está ahí como persona al último instante y el estar ahí como persona quiere contactar con lo que decía Carolina si por ejemplo es una persona que le gusta que le hagan bromas pues se hace bromas o si es una persona que no le gusta que le toque como nos conoce muy bien porque no se sigue tratando hasta el último instante como si fuera él mismo ¿no? no como porque a veces los pedos de la enfermedad son tan grandes que solamente estás atento a lo que es la enfermedad o sea el trato y el trato personal de repente se va olvidando y entonces si esa persona tiene una personalidad durante toda su vida lo vas tratando siempre manteniendo la misma pauta de lo que le gustaba de lo que quería de cómo le gustaría de lo que le gustaría hacer en ese momento entonces eso sí que es muy importante porque como tienen tanto trabajo médico se te olvida la parte de la persona y entonces hay atentos en la familia sobre todo y también los cuidadores que tienen ellos en los centros les conocen y eso los compañeros por ejemplo los compañeros de Paco siempre le tratan como Paco era siempre hablaban con él y le trataban menos así le trataban más de su estado no sé si me entiendo el estado o la persona que me es que esa persona sigue teniendo la misma era ella como os estamos perdiendo el sonido por momentos disculparnos que no no sé pediros que ver más alto me da como agobio porque ya estoy saliendo muy alto pero no sé por qué no nos llega muy bien el sonido pues hablamos más alto ahora Carolina te escuchamos mucho mejor pues entonces hablamos más alto sí yo tengo muy poca voz también tengo muy poca voz y bueno eso es lo que te decía que él está pendiente de que a pesar de que todos los cuidados que tienes para ellos son atendiendo a su enfermedad que son muchísimos que queden también pendientes de su personalidad de lo que ellos quieren de lo que ellos les gustan siempre de sus hobbies a un poco les gusta por ejemplo pintar a otro les gusta moverse en los parques cada uno lo que quiera y eso sí que tiene que mantener hasta el final su personalidad y su manera de sus hobbies todo lo que le gustaba nosotros ahí nos apoyamos mucho en la familia y también en herramientas como el revisé los profesionales la revisión de vida de los proyectos productivos que te hace conocer qué momentos ha pasado felices cuál es cómo qué momento te ha dado la alegría entonces ahí sabes ahí lo vas conociendo también mucho más y luego si tienes también la planificación personal por adelantado que ahí te marcas sus preferencias no no eso más que no sabe que no sabe qué pasa para cuando cuando ya no 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 bueno y bueno vamos a ver acá y y aunque sea con el expresante y bueno no lo voy a dar porque sí que no 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 Al final se nos escucha un poquito entrecortados. Voy a intentar lanzar una de las últimas preguntas que tenemos aquí en el foro, que nos lo comenta Erika, que dice que a veces cuando aparecen enfermedades degenerativas con procesos de rejecimiento que requieren más apoyos, nos planteamos que quizá nuestra entidad, nuestro recurso no sea el mejor para esta persona. Nos comentan si eso os ha pasado a vosotros, de tomar la decisión, que quizás no le podéis dar los apoyos que esta persona necesita. ¿Cómo habéis superado ese miedo o esa situación? Claro, es que lo que decíamos al principio, que no hemos nacido aprendiendo y nos ha costado también años y años de experiencia. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor te encuentras en una situación que no sabes cómo actuar al principio, tienes esos miedos, esas incertidumbres de lo que os decía, pues no saber cómo hacer las transferencias a una persona, cómo darles de comer, cómo cambiarles la bolsa de la orina, por ejemplo. Pero todo eso es cuestión de reorganización, de que los profesionales estén comprometidos, de que al final pongamos a la persona en el centro y que darles los apoyos que necesitan en todo momento y saber que nos tenemos que adaptar a ellas, no ellos a nosotros y dedicarla a otro servicio porque no hay recursos suficientes. Entonces, sí que es verdad que a nosotros al principio nos costó, pero luego hemos visto que hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo que os decía, que el edificio también tiene esos recursos adaptados y demás que facilitan muchísimo que una persona pueda permanecer en el centro, pero bueno, que todo con ganas, con ganas que pueda avanzar y con el compromiso siempre hacia las personas, se consigue todo. Muchas gracias, Carolina. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerles tanto a Carolina como a María Ángeles. ¿Estamos ahí un minutillo? ¿No? Yo de verdad que sí, Carolina. No, nada, que todo este proceso, que sí que lo he dicho en algún momento, pero es que es muy importante estar siempre apoyando a la familia. O sea, yo creo que tiene que ser recíproco al final porque ellos están también viviendo un proceso muy duro. Entonces, siempre hay que estar ahí, siempre hay que apoyarnos entre nosotros. Si una cosa nos ayuda a nosotros, pues también transmitírsela. Y también, al final, cuando la persona fallece, mantener ese contacto, ese vínculo con las familias, pues como en el caso de María Ángeles, María Ángeles es voluntaria del Mercado de Navideño y que hacemos todos los años. O sea que, aunque su hermano ya fallecido, sigue formando parte de la Fundación Ciudad Yarra. Y es lo que queremos con todos. Ella también, una vez fallecido Paco, pues nos propuso hacer el revisión de Paco para, bueno, también afrontar su proceso de duelo. Y al final lo hicimos. Así que siempre hay que tener ese contacto y mantenerlo en el tiempo porque, al igual que la persona, la familia también ha estado durante gran parte de su vida en la Fundación Ciudad Yarra. Entonces, es muy importante ese símbolo. Y además ellos lo agradecen. Todos los amigos, compañeros, a mí. Haciendo decir, estos son mis amigos, compañeros. Porque eran compañeros y amigos, la verdad es pues. Pues, claro, a nosotros, a mí, a mi hermana y a mi marido nos quieren muchísimo. Entonces, hemos venido a visitar positivamente. El otro día que viene a traer la ropa para el mercadillo, unos abrazos. Unas, me siguen preguntando por mi hermana, por mi, por mi hijo. Total. Y nos saludamos como siempre, como en nuestra vida, porque ellos están aquí, son los compañeros de Paco. Y, al principio, sí que yo estaba todos los días, pero, porque se me ha pasado, porque es una cosa que me da una pena. Pero, a pesar de eso, yo te, porque es verdad que hay muchas opciones. Mi hermana se ha tenido que apartar más, pero yo he seguido con los compañeros. Porque veníamos, los últimos años, veníamos mucho, aquí, yo venía dos veces a la semana, los martes y los jueves, y bailaba con ellos, con todos. Con Paco y otros dos que tenían el arte y me ha avanzado, pues ya te digo, bailábamos con la mano, o bailábamos con la nariz, o bailábamos. Pero, con todos bailábamos, y estábamos una hora o así, disfrutando de chistes, y de bailar, y de estar juntos. Entonces, eso, pues, yo lo he querido mantener. Me ha dado pena, pero también es verdad que ellos estaban ahí, que eran los compañeros de Paco de toda la vida. Y a mí me querían mucho, y algunos, como Lola, yo era su hermana postiza, y teníamos que estar juntas. Entonces, eso, ese mundo, he querido mantener. Y lo seguiré manteniendo, porque están estupendos. Ya tienen, hace el año, y están estupendos por ahí. Cada uno va como puede, pero están geniales, de cabeza están geniales. Pues te agradecemos, María Ángeles, que estés, y sobre todo que sabemos que no es una hora fácil, y que el online no es nada fácil. O sea, que te agradecemos inmensamente que estés ahí. O sea, yo creo que hemos tenido unas presentaciones de entrevistas maravillosas en esta feria, que la resumimos. Pero te damos especialmente las gracias a ti, que como hermana estés acompañándonos, dándonos pistas a los profesionales para que no nos despistemos, para que tengamos súper claro que Paco en mayúsculas es el importante en su historia, su trayectoria, y que eso no lo olvidemos. Así que te agradecemos nuevamente que estés, que sigas estando, y que podamos seguir contacto contigo, porque vosotros sois los expertos por experiencia en todo esto. Así que, o sea, te agradezco muchísimo, María Ángeles, Carolina también, por todo el testimonio que has dado, tanto como tu experiencia, ¿no?, acompañando este final de vida como ahora como directora del Cabezo. Disculpad que voy a silenciar a alguien que sea... No sé qué... A ver, ya, perdonad. Y sobre todo también daré la gracia a la Fundación Gil Gallarre, que sí que estáis ahí detrás muchísima, muchísima gente, acompañando Buenas Vidas al final de la vida con todos los proyectos de revisé, de la manifestación personal por adelantado. Así que agradeceros nuevamente a todo Fundación Gil Gallarre por siempre ser tan generosos al contar vuestra experiencia. Así que si nadie tiene más preguntas, yo me despido de María Ángeles y Carolina y de la Fundación Gil Gallarre. Y si os parece, terminamos así la feria con algunas reflexiones que yo me llevo. O sea, yo os invito a hacer las reflexiones en el foro, pero bueno, sí que me gustaría, ¿no?, como traer otra vez aquí, como ya hemos dado muy media conectadas, lo que nos comentaba Ana Corral, que me ha gustado mucho su reflexión, ¿no?, que decía que... ¿Por qué si nos preparamos nueve meses antes de nacer, tenemos médicos tan especialistas, ¿no?, que nos hablan de esto, lo que es nacimiento, pues también tenemos que prepararnos, ¿no?, para el final de la vida y, bueno, y también ser expertos, ¿no?, en este final de la vida, ¿no?, y prepararnos para morir. Y garantizar que la vida sigue siendo digna hasta este final y sobre todo garantizar que se cumple la voluntad de la persona. Y yo creo que aquí Ana nos invitaba a que nos conectemos, tenemos alianzas, red, estamos muy juntitos y juntitas, tanto los servicios de cuidados paliativos, ¿no?, que ya representaba como los profesionales técnicos, la red de apoyo de la familia, porque juntos es como lo podremos hacer. Luego las compañeras de Intecum, de Castilla y León, ¿no?, nos hacían hincapié en la importancia de garantizar que existen los apoyos en el domicilio de la persona, ¿no?, y que sobre todo que es muy importante que sea la persona la que nos diga qué necesita, qué apoyos quiere, ¿no?, y cómo desea que sea este final de la vida, porque todos podemos y debemos, ¿no?, de estar donde queramos estar, y más si estamos hablando de zonas rurales. También nos hablaban de cómo la figura de la estancia personal es una herramienta, una figura, que nos puede ayudar a que la persona, ¿no?, pueda desarrollar, ¿no?, aquello que ha decidido que sea su proyecto de vida en este momento de envejecimiento. Nuestra compañera Mar López, ¿no?, de la formación Vivir un Buen Morir, bueno, pues nos invitaba, ¿no?, a adecuar los cuidados a cada persona y sobre todo que ese cuidado que se inicia en un momento, que se plantea en un momento, que también nos lo decía Carolina, ¿no?, pues a lo mejor a los dos días hay que cambiarlo y a lo mejor a los tres días también hay que cambiarlo, ¿no?, pero ese pensar en cada persona y Mar también nos invitaba a acompañar a la familia y nos hacía esta pregunta, ¿no?, cuál sería la mejor manera de acompañar cuando ya no se pueda hacer nada, ¿no?, pues que lo tengamos siempre en cuenta y nos hablaba, ¿no?, de qué importante es la transparencia sobre lo que le está pasando a la persona en el final de su vida, el tema de poner la dignidad de la persona siempre por delante, dedicar tiempo a reconciliarnos, ayudar a validar, ¿no?, a la vida, a la historia de la vida de esa persona, de no cerquita a las personas que queremos, sentirnos libres y seguros, ¿no?, para morir y sobre todo, ella nos decía y que la persona se sienta con la confianza, ¿no?, de que estamos ahí acompañándola en este proceso de morir. Luego, finalmente, nuestras compañeras de Gil Gallarre, yo creo que María Ángeles me quedo con que no nos olvidemos la historia de vida de la persona, que si le gusta bailar, bailemos, eso es lo que más me ha gustado. Si le gusta que le toquemos las espaldas, la toquemos en una zona muy sensitiva, ¿no?, que si llevamos collares, pues los llevemos, ¿no?, pero que no se nos olvide que la persona está ahí, que su voluntad es la que tiene que ser, sus intereses son los que son, ¿no?, y nos decías que es importante mejorar la vida de Paco, pero ojo, también la mía, ¿no?, como familiar. Y Carolina creo que lo has dicho tantas veces la palabra dignidad que me ha encantado, ¿no?, asegurar la dignidad hasta el final, hasta el final de la vida, tenemos que colaborar las familias, los profesionales, qué importante es las personas, los amigos y amigas de la persona, ¿no?, que va a morir también este presente, cuidemos ese final de vida cuando la persona no está y que hagamos espacios para poder hablar de ella, para poder despedirnos, ¿no?, para poder homenajearles. Yo creo que son cosas así que me llevo de lo que nos has dicho y el adaptarnos a cada persona, a cada persona en mayúscula. Así que si os parece, obviamente os están felicitando. A los de Julgallar os invito a mirar el chat que os están felicitando por otras partes. Si os parece que era finalizada la segunda feria virtual de Buena Vejez que organizamos desde Plena Inclusión y todas las federaciones sociales de Plena Inclusión, os agradezco infinito a las 105 ordenadores que habéis estado conectados a esta feria y os invito que yo voy a intentar la semana que viene la siguiente que todo esto esté colgado en las flores del conocimiento, en el espacio de la Intranet. Así que la feria virtual estará colgada. Os invito a participar de las flores de conocimiento del foro y a seguir generando y compartiendo este conocimiento. Así que nos vemos en el foro de la Intranet y en la próxima feria de Buena Vejez. Así que mil gracias a todos y a todas y os deseo una feliz tarde. Yo me voy emocionada. Que hablar de duelo, cuidado espolativo al final de la vida no siempre es fácil y creo que se ha tratado de una manera maravillosa. Así que mil gracias y cerramos. Queda concluida la feria de Buena Vejez.